Buenas tardes chicos, soy Daxxun y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Victoria 3 y quiero comenzar aclarando varias cosas del diario de desarrollo de ayer que en general este vídeo son aclaraciones y más información sobre el diario de desarrollo de ayer de las capacidades y sobre todo quiero transmitir la idea de que no hay mana en Victoria 3, vale hay gente que se ha llevado esa impresión, no sé por qué, pero no hay mana en Victoria 3 ni nada que se le parezca chicos mana, para los que lo sepáis, es el sistema de acumulación de puntos que se generan de forma un poco artificial tanto en Europa Universalis 4 como en Imperator Rome de lanzamiento y todos los juegos de Paradox están huyendo de esos sistemas de mana hacia sistemas más de simulación más de generación natural de recursos e interconexión entre distintas mecánicas y el caso es el caso de Victoria 3, vale, lo más similar que podemos considerar en Victoria 3 lo más parecido sería un poco capacidades de Stellaris como la capacidad administrativa que se genera naturalmente debido a edificios, por ejemplo, debido a ciertas políticas que tengas presentes en tu Imperio Galáctico y un poco lo mismo pasa aquí en Victoria 3, con las tres capacidades que estuvimos viendo en el vídeo de ayer así que quiero dejar eso constancia, no hay mana en Victoria 3 que parece que ayer hubo gente que no lo terminó de entender del todo en fin, comienza el director aclarándonos que los poderes mayores es el nuevo nombre que reciben los poderes secundarios las potencias secundarias ya no se van a llamar potencias secundarias sino que van a ser poderes mayores, vale están las grandes potencias, primeras potencias y luego están las grandes potencias que son los ahora nuevos poderes secundarios, vale y tienen más ventajas que lo que eran los poderes menores en Victoria 2, o sea, es un poco más potente, vale preguntan aquí, ¿la influencia se ve afectada por la nación en la que lo estés utilizando? por ejemplo, si estoy influenciando a una nación débil, debería costar menos que influenciar a una gran potencia y dice, sí, el coste va a variar en factores como el rango, el nivel de amenaza, etc. interesante esto bueno, dice, parece que la descripción de la imagen dice que la capacidad burocrática está basada en la administración del gobierno, en el edificio de administración del gobierno y no en la cantidad de burocratas que estén trabajando ¿qué pasa si tenemos el edificio pero no las poblaciones burocráticas? y dice, esto es importante, vale chicos, la producción de un edificio escala con la fuerza de trabajo disponible un edificio que no tenga gente trabajando no va a dar ningún beneficio y cuanta más gente tengamos trabajando, pues va a dar beneficios esto es tal cual Stellaris, vale chicos, los que hayáis jugado Stellaris, esto os suena un montón es lo mismo que Stellaris esto, tal cual, vale dice, si tienes más autoridad al ser autoritario ¿qué le pasa a una sociedad que no sea autoritaria? ¿qué consiguen? dice, hablando en general, una sociedad no autoritaria va a conseguir más derechos y igualdad, lo que significa que la población va a ser más feliz va a tener mejor salud y va a tener más riqueza son los beneficios un poco que dan los estados menos autoritarios dice, vemos cosas similares aquí a Victoria 2 como poderes coloniales, influencia diplomática pero puedes incrementarlo mientras construyes con la tecnología dice, el poder colonial es una institución en la que vas a invertir en Victoria 3 y colonizar va a requerir puertos y flotas pero ya hablaremos de esto más adelante esto suena un poco a cómo era la mecánica de colonización en Victoria 2 que sabéis que escalaba con los puertos que tenías el nivel de las bases navales, ¿no? y la flota también, ¿no? tu cantidad de flota, tu potencia de flota pues también afectaba tus puntos coloniales pero yo espero que la forma de colonizar sea bastante distinta en este Victoria 3, ¿vale? dice, el dinero parece presentado como una capacidad y me parece intrigante ¿significa esto que el dinero va a funcionar de esta manera? ¿todos los países van a tener la capacidad de acumularlo? dice, por Dios, no el dinero se muestra en la barra, al lado de las capacidades pero funciona de la manera similar a como esperas que funcione la tesorería, ¿no? esta barra si la barra aparece como roja dice que estás a punto de alcanzar tu límite de crédito pero si el balance es positivo muestra que estás pagando tus deudas supongo que son indicadores, supongo, ¿no? indicadores visuales de que estás pagando deudas o que estás cerca de alcanzar el límite de crédito el límite de crédito no implica que, chicos que no podéis acumular más dinero eso es absurdo sino implica la cantidad que te puedes endeudar ¿vale? parece que hay limitadores con eso no sé hasta qué punto la vi en Victoria 2 porque obviamente existía la bancarrota y imagino que también existirá aquí, ¿vale? el hecho de que de la impresión de que sea una capacidad es confuso ahora mismo y será corregido en el futuro dice que no lo veremos ahí, ¿no? bueno, aquí nos dicen que hablaremos un poquito más de los edificios la semana que viene pero podéis imaginaros que un edificio como la administración de gobierno esencialmente crea los trabajos la logística, etc. para tus burócratas pero si no tienes gente haciendo esos trabajos pues no van a producir nada sin estos edificios los burócratas no pueden trabajar aún así vamos a necesitar gente cualificada gente alfabetizada que pueda tomar estos trabajos y como decimos sin estos trabajadores el complejo o el edificio no harán nada muchos edificios funcionan de esta manera en Victoria 3 incluidos los puertos y las redes de ferrocarriles que no necesitaban poblaciones para funcionar en Victoria 2 y eso es uno de los cambios grandes que podemos ver en el juego, ¿no? bueno puedo preguntar si los edificios toman un hueco, un slot de algún tipo, ¿no? como pasa en Stellaris o como pasa en Europa Universalis 4 dice algunos edificios están limitados por cosas como recursos y tierra arable por ejemplo las minas de hierro están limitadas por cuánto hierro está disponible en tu región pero solo donde tiene sentido como las grandes ciudades pueden crecer solo está limitado por población ¿vale? o sea, algunos edificios vamos a tener límites más duros más severos como la población arable o ciertos recursos como el hierro que nos han puesto en esta ocasión pero las ciudades no van a tener esos limitadores tan severos, ¿no? el mantenimiento de las carreteras es bastante interesante es autoridad estamos utilizando ahí autoridad porque estás demandando con tus poderes de rey y tus decretos que el mantenimiento real se ha hecho así es como lo interpreto esto recordad que en la imagen de autoridad parecía que una cosa que estábamos bandiendo con la autoridad eran las carreteras ¿no? dice que la idea es eso ¿no? que el rey está ejerciendo su poder personal en estos proyectos que por sus cojones de manera arbitraria dice que hay que hacer ¿no? en plan imaginaos que sois el rey y decís no, pues quiero que haya una carretera de Zaragoza a Huesca y por tus huevos que la hay ¿no? y eso eso es algo que la autoridad va a cubrir en Victoria 3 ¿vale? bueno, dice espero que esto llegue con reformas sociales espero la pregunta dice si alguien se ve forzado a elegir entre vivir en un país rico que sea una monarquía absoluta o una dictadura y un país pobre que sea una democracia perfecta estoy seguro que la mayoría de la gente escogería el país rico dice que los derechos al voto no van a incrementar directamente la riqueza de la población pero te darán la les dará la posibilidad la habilidad de intentar alcanzar reformas sociales que les beneficien lo cual a cambio hará que el jugador tenga que aprobar esas reformas ¿no? te va a conseguir aprobar esas reformas ¿no? porque las está pidiendo el pueblo dice si no se interpreta directamente de la de la foto la libertad de reunión es una ley en la categoría de libertad de de libertad ¿cómo se dice? libertad de habla libertad de expresión en la categoría de leyes que culmina en la ley de expresión protegida es la ley más liberal de esta categoría y no te da autoridad mientras que muchas leyes represivas como la libertad de asociación lo hacen esto significa que darle a tu gente estos derechos incrementará tu autoridad pero parece que es un poco lo opuesto a lo que está sucediendo bueno no es la única forma con la que funcionan las leyes de libertad de expresión hay otros efectos de las leyes bueno las leyes nos lo van a tener que explicar más detenidamente la razón por la que el mantenimiento de las carreteras utiliza autoridad es porque es un decreto uno de muchos tipos de decretos utilizado en un estado para su población y no le cuesta al gobierno otra cosa que no sea autoridad asegurarse de que la gente está siguiendo sus directivas es una solución un poco de comienzos en la partida de fases tempranas de la partida para mantener un buen mercado más buenas conexiones de mercado dentro de unos pocos estados y un modo efectivo de activar tu economía para asegurar la cohesión entre tus estados tenderá a emerger más tarde en la partida liberando un poco tu autoridad por utilizarlo en otras cosas como oprimir a tus oponentes políticos interesante eso como vamos a ir tratando con las distintas mecánicas del juego a lo largo de la partida como vamos a ir rotando en algunos aspectos esto significa que las monarquías absolutas en estas monarquías absolutas el jugador no puede poner reformas a su gusto dice que las monarquías absolutas nunca tienen un poder absoluto un monarca absoluta sin una base de poder no va a ser un monarca durante mucho tiempo bueno que igual el poder realmente lo tienen por ejemplo los terratenientes entonces pasa intentará probar sufragio universal podría resultar en un rápido golpe de estado interesante eso que una monarquía absoluta no significa que tengas el poder del todo en victoria 3 los monarcas absolutos nunca tuvieron el poder absoluto pero que pasa con el bonapartismo el bonapartismo es un ejemplo de una monarquía ejerciendo el poder absoluto sobre los conflictos de clase por ejemplo el segundo imperio francés si Napoleón tercero es un monarca constituyente un monarca absoluto o va a ser un presidente en una dictadura una monarquía absoluta solo va a ser absoluta durante mientras haya suficiente gente estando de acuerdo en que es una monarquía absoluta si el ejército entero decide no estar de acuerdo el título de monarquía absoluta no significará mucho de dónde conseguimos la influencia dice principalmente de nuestro rango que está determinado por el prestigio lo cual está determinado por una combinación de otros factores en otras palabras cuanto más impresionante o terrífico el resto del mundo piensen que eres más van a intentar evitar que tengas más peso en la esfera mundial entiendo hay otras fuentes potenciales de influencia que también tienen sentido dado lo que para lo que sirve la influencia dicen que no quieren hacer que como consigas el recurso no tenga que ver con dónde localizas el recurso o algo así supongo que eso nos lo explicarán más tarde en fin dice aquí dice no vamos a simplemente crear un edificio de gobierno y ya está aparecen a los burocratas necesitamos comprar diferentes bienes de comercio para que funcionen correctamente y de otra manera no lo harán dice correcto la gente y los bienes comerciales como el papel son necesarios para que funcione tu burocracia interesante no necesitamos no necesitamos burocratas para que trabajen en las oficinas de gobierno sino que necesitaremos papel ok si no tenemos papel pues nuestra burocratia igual es mierda joder muy chulo esto bueno los gobiernos democráticos deberían intentar tener cierto grado de autoritarismo un poco antes que las monarquías absolutas si estamos hablando históricamente y dice los autócratas pueden hacer cosas que tienen que ver un poco con la con el autoritarismo pero bueno que simulan como ciertas partes de la historia bueno significa que la capacidad burocrática es la misma que el dinero que inviertes suena como que si tienes suficiente dinero para permitirte un edificio administrativo y los salarios de los burocratas puedes tener tanta capacidad de gobierno como quieras me preocupa esto un poco que la burocracia nunca sea un problema dice que la necesidad de burocracia va creciendo cuando tienes una mayor cantidad de población incorporada en tu país especialmente si intentas hacer programas sociales estás esencialmente pagando por cada población que quieres educar darle cierto nivel de sanidad pública etcétera dice como un ejemplo es muy caro gobernar china teniendo en cuenta que quieras tener una infraestructura sólida y programas sociales va a ser una tarea hercúlea ¿no? joder muy heavy eso tío en fin en fin crecerá el uso de burocracia de forma lineal con la cantidad de poblaciones y estados que tengas o va a ser como una curva dice que va creciendo con la cantidad de gente que administras dar educación a millones de poblaciones es mucho más caro que dárselo unos cientos de miles ¿no? y también hay un coste plano por cada estado incorporado para representar las dificultades de gobernar muchos territorios incluso si esos territorios están despoblados interesante y lo último que nos dicen es que esto no es como funcionaba en Victoria 2 los ferrocarriles y las bases navales requerían ciertos recursos como la madera el acero el cemento y el coste monetario era el precio de comprar estos bienes comerciales dependiendo del precio de mercado y algunas veces estos bienes no estaban disponibles para tu nación en Victoria 3 parece que están añadiendo más coste al poner trabajadores de construcción y también pues esos trabajadores dice que efectivamente los edificios cuestan bienes para ser construidos lo cual depende en nuestro método de construcción utilizado por ejemplo si estamos utilizando madera o acero y cristal lo cual estará también sujeto a los bienes al precio de mercado y tendrá un impacto sobre el mercado a cambio así que bueno aquí tenemos un montón de aclaraciones muchísima información interesante del Victoria 3 y voy a hablar luego de un artículo que han sacado pero parece que el juego ya está jugable y eso es una buena noticia porque creo que eso confirma que lo tendremos el año que viene casi sacado así que nada espero que os resulte de interés este vídeo y nos vemos en el próximo chao 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 Gracias.